Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán, abróchate el cinturón, estamos, grumo a las nueve. Sí, señor, dígame, Capitán, yo quiero. Y hablando de Capitán, yo quiero, nosotros hablamos, hace varios días, en nuestro canal de YouTube, acerca del grupo Aventura, ¿cierto? De los precios, las boletas, porque ellos anunciaron concierto en República Dominicana, cerrando ciclos para este año 2024, luego de varios años que no estuvieron aquí. Tres años, aproximadamente, 2021, algo así. Bueno, Aventura, el grupo, se reúne con Romero Santos y forman el grupo Aventura, un reencuentro, que es de las giras más lucrativas en el mundo, según la revista Billboard. Así que, los precios de la boleta, que ya están a la venta, en el día de hoy iniciaron las ventas de la boleta, a las 12 de la noche, sí, a las 12 de la noche, usted sabe que ayer era martes, y después del martes, a las 12 de la noche, se convierte en miércoles, para que tenga una idea. No, mucha gente no lo sabe que es así. Bueno, los precios de la boleta, 2.900 pesos, gradas numeradas, terreno, 3.800 pesos, VIP del A1 al A4, 6.500, especial guest A8 a 1.14, 10.000 pesos, especial guest de A14 a A12, 12.000 pesos, especial guest del A1 al A7, 14.000 pesos, especial guest del A2 al A6, 16.000 pesos, especial guest del A3 al A5, desde 28.000 pesos. Dicen que desde 2.900 pesos hasta 28.000 pesos, entonces nosotros vamos, esto es en vivo, señores, tuboleta.com, vamos a tuboleta.com, allí vamos a revisar lo que es el mapa, nos gustaría colocar el gráfico para que ustedes vean, ¿verdad?, el gráfico, que ustedes lo van a ver en este video, sí, en este video, señores. Bueno, se está actualizando porque la fila está larga. Dice, escuchen esto, la fila iniciará a las 8 de la mañana, en una hora, ¿verdad?, dice aquí, en una hora, wow, dice, tu boleta aún no ha empezado. Cuando tu boleta empiece, se te asignará un lugar aleatorio en la fila, junto con todos los que lleguen antes de que tu boleta inicie. ¿Qué es eso? Bueno, eso es para que tú estés tranquilo ahí, porque quieres que te atiendan una fila, es como tu círculo de espera, es donde tú entraste y la compraste. No, tú tienes que esperar ahí. ¿Qué pasa cuando es tu turno? Si tienes la página de espera abierta, cuando sea tu turno, se te va a dirigir automáticamente a la página web que originalmente quieres visitar. Si no tienes la página de espera abierta, cuando sea tu turno, verás una ventana emergente cuando regrese a la página de espera. Se te notificará cuando comenzó tu turno y te confirmará si deseas ir a la página web. O sea, el que se va, vuelve otra vez para atrás. Eso es lo que tiene que ver con tu boleta, que ya iniciaron la venta, pero el gran concierto cierre cerrando ciclos del Grupo Aventura en República Dominicana el 28 de diciembre, Estadio Olímpico. Ya lo saben. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes! ¡Suscríbete! ¡Gracias!